Hola vehementes de la gestión empresarial, seguimos aquí con los temas de facturación electrónica, ya que estamos lanzando recientemente todo lo que es la facturación electrónica con Odu14, con todas las funcionalidades extendidas necesarias para gestionar en serio compañías en Perú. ¡Qué buen servicio! Y así es como de manera muy sencilla emites tu factura electrónica en Odu14 sujeta a impuesto a la venta del arroz pilado. Recuerda que si bien Odu14 ya tiene una facturación electrónica de caja, que es muy importante, no puedes poner en riesgo tu negocio y por lo tanto necesitas un soporte de alguien que contemple toda la casuística de tipos o escenarios de facturación que se pueden presentar. Como este, por ejemplo, de impuesto a la venta del arroz pilado. Si eres cliente nuestro que viene de versiones anteriores, no te tienes que preocupar de esto. Ya sabes que con nosotros nunca pierdes, nunca se te resta funcionalidad. Y si eres una empresa que recién está evaluando usar un sistema de facturación, puedes también iniciar una suscripción con nosotros con la total seguridad de que le damos mantenimiento y actualización permanente a todos los cambios de facturación electrónica. Trabaja con un partner de confianza. Nuestros datos comerciales y para temas comerciales se encuentran en la descripción de este vídeo. Escríbenos para que empieces a facturar con nosotros. ¿Tienes internet? Ahí nos vemos.